¿Por qué la gente además de estupidizada por la izquierda cree que hay soluciones milagrosas donde los impuestos resuelven el problema por parte de la casta de privilegiados de Colombia? Y los privilegiados de Colombia no se han dado cuenta quizás que lo que tienen es un Estado muy gastadorcito, un Estado con muchas clientelas y muchos vagos y muchos dependientes de una economía que no aguanta esa carga de un Estado cada vez más avaro en la concentración de esos impuestos para repartirlos entre los privilegiados de Colombia. Eso está estallando porque está estallando el modelo tradicional de esta economía. La pandemia esta tuvo la rara virtud, virtud no es, pero bueno, eso. Tuvo la eficiencia para poner de relieve todas las carencias y todos los disparates que se han hecho en nuestro país. Nosotros ya veníamos en destrozo completo y nos llevó el diablo, nos llevó el putas, como dicen en Colombia. Y en Colombia empezó a llevárselos al putas también porque, bueno, que otra cosa es esa huelga general de cuatro días. Y como que es de verdad eficiente, porque si tu mamá y tu hermano no han podido llegar a la casa, es que no hay manera de llegar a tu casa. Es una recomposición completa y total de esa sociedad y de esos Estados. Y en lo que nos corresponde para, porque para hablar del tema de Colombia se requería, en mi caso yo no me atrevo a ser muy específico. Yo conozco ya el caso de Venezuela y le puedo decir no es el único caso, el de Venezuela. Toda sociedad que entra en que cae en barrera como un avión que pierde los motores y hay países que están un poco más atrás y otros más adelantados. La distaxia, la imposibilidad de mantener en vida, porque la autaxia es mantener en vida y con perspectiva un Estado. La distaxia es el derrumbe de toda posibilidad de cohesión interna y de mantenimiento de los pilares de ese Estado y de esa sociedad. La nuestra se fueron al demonio. Las colombianas se están yendo al demonio. ¿Qué nos queda por ver? Nos queda por ver fenómenos de guerras civiles, de guerras localizadas o de procesos de descomposición urbana dantesco. Yo no voy a andar asustando gente a esta hora de la tarde de este sábado soleado. Pero miren, esto va mal, va mal, porque lo que hay que hacer se pierde de vista. Hay que reconstruir desde cero otra vez nuestro Estado y nuestra nación. Ese es el tamaño del compromiso de lo que hay que hacer en Venezuela. Y para eso ninguno de estos pañaguados de la luz dicen nada que no sea acompañar la estupidez según la cual hay que hacer no sé qué reformita y no sé qué elección. Siempre andan con una estupidez que creen que las elecciones son las dobleas. ¿Elecciones para qué? ¿Para elegir a quién? Para elegir cuál programa, para elegir cuál plan de acción con Talampa, que se quedó ya con más de la mitad del territorio de Venezuela, dividir en tasajeados de países en los pranatos, tasajeados en la ruta de narcotráfico de la guerrilla colombiana y de todos los forajidos de las Fuerzas Armadas que contrabandean y agencian la explotación directa en su beneficio personal de todas las minas, fábricas, servicios públicos, etc. No pueden con él, pero no pueden con él, no en los últimos meses. Tienen cuatro años sin poder agarrar al coque. El coque es una potencia militar en esa zona y él les ha derrotado 20, 30 veces y siempre ha terminado con una, con un pedido de, ¿cómo se llama? De par a los tiros y coque ganó otra vez. Esto yo lo vengo oyendo por incluso gente de la policía que me informaba y me hacía pasar, me pasaba, ¿cómo se llama? Audios, donde ellos maldecían hasta el día, hasta el nacimiento y la progenitura del señor padrino y del jefe de la policía y del que era el jefe de la Guardia Nacional que pactaban esas, esas armisticios con, con el coque, después de haber perdido varios compañeros de ellos. Porque más de uno queda muerto de este lado. Los de coque no se saben cuántos son, pero también habrán sufrido muertos. Pero el Lampa ellos saben en lo que juegan. Los que, este, las, las muertes que se lamentan es la de que, las que se suponen defensoras de un estado civilizado y de un tipo de sociedad, etc. Bueno, esa gente de la policía venezolana, en particular de la, de la, de la, si sí, esta y de, y de, bá, el gae, el gae, el gae, y todas esas vainas que le han puesto de sigla. Todas esas son siglas de gente que, mira, arriesga la vida. Será por sueldo, será por sobrevivencia, será por parte del botín, será porque es parte del misma, de la misma descomposición social que tú por lo menos puedes robar pero con una chapa pero es la putrefacción de la sociedad venezolana de la que estamos discutiendo el coqui es la expresión más organizada de Lampa Caraqueña no sé si antes o después del Yulexi que es el otro gran factor y la macrobanda ¿cómo se llama? el tren de Aragua es otro factor importante que opera en otras zonas de Caracas y sobre todo en las zonas aledañas allí a los halles del Tui estamos hablando es de la partición del territorio en pequeñas republiquetas de bandidos esto es cuando un estado se acaba surgen los coqui los Yulexi, los tren de Aragua los pranes de la Fuente Ayala allá en Oriente el pranato del ELN es un pranato con su jerarquía el pranato de Iván de Iván Márquez y de Santrich ese es otro pranato y sobre esos pranatos se supone que domina el gran pran padrino con la pran primera combatiente y el pran maduro son pranes todos son expresiones organizadas de la delincuencia político-militar o policial en ese cuadro no hay manera de estar a favor de unos o de otros ese es un cuadro dantesco que lo único que nos toca es presenciar hasta que llegue no una extinción porque nos van a extinguir hasta que llegue un momento un punto de inflexión en que se acepte que la ficción jurídica del Estado venezolano deja de existir y cuando ocurre eso eso puede estar un mes o uno o dos o diez años no se sabe porque es que es una delincuencia con forma de presidente un delincuente con una asamblea nacional un delincuente con forma de una como se llama esto de una defensoria del pueblo de un contralor de un fiscal todas esas son formas absolutamente tramposas de una figuración política institucional que no hacen otra cosa que ser la pantalla de los pranes del Partido Socialista unificado dirigido por Padrino y dirigido por Maduro y en ese sentido el final de esos pranatos políticos que comparten el poder en Venezuela con los pranes colombianos de la par Marquetalia nueva Marquetalia de Iván Marquis Santri son los jefes de las bandas de la droga son los jefes del derrumbe de toda aquella república que conocimos en Venezuela y que tardó 22 años en adquirir esta forma ya dantesca de la pelea territorial por parte de grupos armados que ejercen su hegemonía social y ven yo no digo como yo no distingo entre el señor Padrino el señor es una gratuidad yo no digo entre el señor Padrino y el señor Coqui para mí son iguales son jefes de pran son pranes jefaturando agencias más o menos importantes del mismo fenómeno del estado que está yo y que administra pedazos de Venezuela bajo formas distintas unas con uniformes y desfiles y la institución y toda esa pendejera de la que se disfraza Padrino y el otro que ya tiene sus drones sus metralladoras .50 en la puerta del barrio el Coqui está super armado y derrota a la policía él es la policía él es la policía de esos barrios él es el que dirige el orden interno pero el día de mañana ya es problema complicado como salir de este atolladero si por un azar de circunstancias hay un caos político que origine un vacío y alguien tome el poder para reconstruir la república ¿qué hace con Coqui? bueno Coqui hay que liquidarlo pero para poder liquidar a Coqui tú sabes lo que hay que hacer antes liquidar al padrino y liquidar toda esa este ¿cómo se llama? toda esa gama de bandidos que dirigen las instituciones venezuelas y liquidar yo no digo necesariamente liquidarlo físicamente liquidarlo es quitarle el uniforme y dejarlo desnudo en pelota no eres nadie sino otro ampón con medallas y vainas militares ese es un ampón el padrino es otro ampón tampoco es cierto que haya que exterminar miles y miles y miles quizás unos unos juicios expeditos de con pena de muerte incluida genere tal confianza en la población que defienda ese estado incipiente superando este caos ahora yo sería partidario es de que se constituyan tribunales populares que juzguen estas materias para no tener que ver con decisiones personales ningún aprendiz de déspota que decide sobre la vida y muerte de personas concretas tienen que ser grupos de ciudadanos y la gente que se ocupe de aprender y eventualmente dejar fuera de combate esta gente deberían ser milicias que se constituyan de ciudadanos honorables que quedan muchísimo lo que pasa es que están derrotados están arrinconados están asustados atemorizados todos por el valor digamos el peso de lampa política y de lampa estatal de Venezuela que les aplasta como ciudadanos pero estamos hablando ya de la inminencia de un proceso Johanna que deberá sellar esta parte de Venezuela hacia atrás como un pasado y el problema es encontrar ese punto de inflexión en que momento la crisis de estado puede abrirse hay muchas posibilidades futuras pero uno no alcanza a vislumbrarla y tú sabes por qué no por qué no no metemos exactamente no andamos diciendo entonces las elecciones mentira sean coberos yo tengo fundada esperanza en cosas que la gente no logra percibir desde Venezuela hay un estado de rebelión civil en Cuba ¿sabías? estamos a dos meses tres meses de un colapso del régimen cubano ¿qué repercusión tiene eso en Venezuela? pues sencillamente que puede empezar a la gente en Venezuela también tomar confianza para hacer una rebelión civil entonces viene el problema de qué política tenemos la unidad del país tú me vas a decir que allá para acá con un tarot y usted le va a proponer unidad a todos estos bichos carracos que han sido traidores de los niños me sabe todo el que quiera unirse para tumbar gobierno bienvenido sea pero esos son los traidores mañana bueno después arreglamos cuenta con ellos pero hay que sacar a esto y empezar entonces otra cuenta va a ver qué vamos a hacer con el imbécil caprilito el ladroncito tal el borge el vagabundo este el sapo tal el sapo más cual el burócrata el ladrón tal entonces son todos ladrones y cobardes todos entonces pero ese es otro tema ya arreglaremos arreglaremos cuenta con esa casta política de sinvergüenza que viene de la cuarta y siguió 21 años con la quinta de Chávez y estos lidercitos improvisados que no han hecho otra cosa que hacer pura demagogia para hacerse de grandes caudales de dinero público mal habido o filtrado por el chavismo o por sus familiares bolichicos y boliburgueses que el chavismo respetó como grandes magnates asociados al poder de estado y a las prebendas del chavismo ya habrá oportunidad para arreglar cuenta con el vagabundaje que colaboró con el chavismo pero mientras tanto la unidad de todos para echar al gobierno madurista puede imponerse cualquier día de estos vean lo de Cuba lo de Cuba contra todo pronóstico no me venga a decir que todos tenían calculado que iba a caer el régimen de los Cátedos bueno se murió ese hijo el mayor se está muriendo el otro viejito cagalitroso este de Raúl y está en efervescencia el pueblo cubano en este momento pudiendo quizás llevar a una situación crítica en las próximas semanas que ojalá abra la puerta a la caída del régimen cubano si cae el régimen cubano empiecen a correr los chavistas porque eso inmediatamente se transforma en una palanca política de primer orden yo mire todo esto lo opiné sin estar aquí el amigo Godo ya que lo veo llegar nuestra pregunta y el tiempo que nos sobra mejor dicho que nos falta de presocialismo adeco copellano toda la ideología del estatismo privilegiando al estado contra la propiedad privada privilegiando los controles de precios la burocracia clientelar de los partidos porque el chavismo no cae del cielo el chavismo es el final de un proceso degenerativo del estado venezolano a mano de los partidos clientelares acción democrática y copay y como tercera pata el más que habían sido los guerrilleros de los años 60 este castrista que dejaron de serlo pero para hacer ellos algo tan o más importante que el propio castrismo que sería llevar a chávez al poder de la mano de los social cristianos no te olvides que son todos hijos del ecumenismo de la teología de la liberación o de la social democracia del partido socialista obrero español que ahora está con Podemos el partido que construyó Chávez para tratar de llevar el chavismo a España hoy está felizmente perdiendo las elecciones el 4 que son las elecciones en la alcaldía de Madrid le van a dar una sopa una carajamentazón que no va a quedar ni uno ni uno con ganas de seguir peleando porque España está reaccionando contra eso la reacción aquí empezó con Trump en Venezuela no hubo tiempo de responder contra eso porque con los pies y las manos atadas el último intento que se hizo de rectificar fue con el doctor Salas Romer y la candidatura de 1998 que bueno pudo haber ganado pues nunca lo sabemos porque ya estaba preparado también los mecanismos de fraude con la empresa Indra que determinaba quién sacaba qué votos y esa Indra siguió trabajando con Chávez hasta hoy o su sustituto la Smart Mat y Dominion que ya hizo sus primeros estropicios aquí en los Estados Unidos entonces eso de la de cómo se va preparando una sociedad bueno en España hubo un imbécil llamado Rajoy el jefe del partido de la derecha española que le capituló completamente a los socialistas sacó 189 diputados se necesitaba 170 para ser mayoría absoluta sacó 189 ha podido ser un gobierno que desmantelara toda la legislación de los 16 años del socialismo de Felipe González y de el loco ese de amarrar Zapatero Rodríguez Zapatero el asesor de el asesor de Maduro y abogado de los narcotraficantes venezolanos bueno pero el señor Rajoy la derecha cobarde española prefirió capitularle al partido socialista y dejaron intactas las leyes de igualdad de género las leyes de la influencia de los socialistas en las escuelas es decir todo lo que implicara una un crecimiento digamos sostenido de las ideas del clientelismo político por supuesto cuando ganó el próximo después de Rajoy fue el partido socialista de Sánchez que convocó a todos los destructores de España a los partidos de los secesionistas de los independentistas estos catalones o los abogados de la ETA la propia burguesía vasca esta ruin cómplice de la ETA que asesinó a mil españoles y mantiene las banderas de separarse de España toda esa rumba de traidores con el Podemos que era el gran artífice al lado del partido socialista de Sánchez lograron montar un gobierno que felizmente en dos años han casi acabado con España y la gente ya empezó a odiarlo y la primera gran elección que se hace es la de la alcaldía de Madrid con una ventaja a mediano y largo plazo que es que en España ya se logró constituir un partido de la solidez de Vox el partido de la nueva derecha de España que podría dar lugar a que vuelva a reconstruirse el Estado español ya infectado con este virus del socialismo etc pero igual que ustedes acá con el partido republicano el fenómeno Trump en España habrá una resistencia también desde Vox que va a ser la tercera fuerza en Madrid ya sacó de dos diputados hace dos años ya va en 56 diputados en la asamblea nacional es un partido con un enorme porvenir son nuestra gente son nuestros compañeros y nos relacionamos con ellos en prioridad y todo esto para entonces llegar a una conclusión en Venezuela ya no hay chance sino de constatar que el país no lo destruyó las ideas del socialismo castrista chavista solo que lo último que se pierde ahora con la hecatombe del régimen cubano a manos de una rebelión civil que está ganando un amplio espacio nosotros aspiramos reanimar aquellas huestes desangradas y reventadas de la población venezolana que no le quedó hasta que hice por cinco tres de marzo del año pasado golpe de estado con todos los medios de comunicación de la gran prensa todas las televisoras menos la mitad de una y las big techs las grandes plataformas de las redes sociales todas confabuladas con grandes segmentos de la banca de la industria de la finanza de la alta burocracia del establecimiento de Washington etc. para sacar a un hombre que estaba realizando un cambio histórico en la sociedad norteamericana y que ellos no querían y pusieron al peor presidente posible para adelantar la peor política posible y eso se está sintiendo y hay la decepción y más de un tonto que andaba en plan de pasar la factura a Trump porque era un sobrado un pedante todas esas estupideces que se hablan de la política están ahora pensando si seriamente lo hicieron el peor negocio del mundo al haber cambiado al presidente Trump y entonces hay una especie de reflujo ahora que pone al desnudo toda la mitología de las instituciones norteamericanas por primera vez nos desayunamos que la tal independencia del poder judicial no era que no existía es que carecimos de poder judicial aquí porque esencialmente estaban copados también que no es verdad que había un poder autónomo del Senado no estaban también manipulados y comprados muchos senadores y muchos también gobernadores hasta republicanos también traficaron para derrotar a Trump Trump tenía dos opciones desencadenar la guerra civil para reclamar su triunfo o fracturar la sociedad de manera irreversible apelando por ejemplo a un golpe militar o dejando que estas cosas se digirieran que las digiera la sociedad americana creo que fue una medida muy prudente y muy sabia para que esto sin dejar de insistir en su derecho a reclamar que si le hicieron un defalco importante y que entonces haya el tiempo de demostrar ese defalco y mientras tanto la inutilidad de la presidencia esta se revelara además al gran día a la gran vista de todo el mundo para que surja entonces la verdad sobre los la verdad es que ese golpe lo hubo y que está desmoronándose en sus resultados porque ese ejecutivo no gobierna a nadie y está en juego es la federación de Estados Unidos está en juego el voto por ejemplo que en Estados Unidos se revele para mucha gente que no quieren las grandes plantas industriales de bebidas de refresco las grandes televisoras etcétera no quieren que la gente presente su cédula de identidad para votar que es lo que quieren los demócratas que no haya cédula que no 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 sin identidad que cada quien viente allí y vote ya va pero qué relajo es este bueno el relajo de las grandes corporaciones que quieren que no se identifique uno para votar en el país que debería ser más celoso del mundo para poner el voto de sus ciudadanos por a quien eligen a la cabeza de la principal de la principal potencia termonuclear del planeta el principal motor económico del mundo esa vaina la eligen gente que no se sabe quiénes son o que resulta del juego macabro este de las influencias de las televisoras y de los partidos políticos de las clientelas políticas esto aquí lo que se ha revelado es que vivíamos de un mito el mito de la democracia americana y de golpe han salido a flote todas las vagabunderías y todos los tráficos y mafias habidas y por haber y decantar todo ese que no estaba Trump que Trump los empezaba a enfrentar cada vez más exitosamente pero los tipos lograron que coincidiera eso con el la la pandemia y que coincidiera con esas elecciones a mi terperiodo mejor dicho ante un segundo mandato pudieron impedir que se revigiera pero bueno Trump es capaz yo lo que lamento es que este tipo no tenga 10-15 años menos porque nadie puede evitar en una elección honesta que Trump arrase también el partido republicano y que jugaron al bando anti-Trump y que socavaron pues chicos si del vicepresidente pagado este tipo está rodeado de traidores posando de grandes amiguetes de la oposición venezolana para favorecer a los mismos gáster que en Venezuela nos atornillaron el chavismo 20 años aquí hacen el esfuerzo por llevar a Biden a la presidencia disimulado y meliflo como son todos pero esa depuración del partido republicano va a ser una gran universidad i e bien i